¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiece la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el Tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame el volumen de Tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romana esa pieza! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacata! ¡Ahora digo a Taca bro! ¡A Taca yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que se ataca yo! ¡Que qué basta ya! Despierta el muchacho llegó el Tacata! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas ¡Inventa una cosa nueva! ¡Alajao! ¡Tacata bro! ¡Dale mamacita con tu Tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el Tacata Todo el mundo gritando ¡Tacata! ¡Súbeme el volumen de Tacata! ¡Move tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! Gracias por ver el video.